Buenas noches, esta es la Plataforma Digital Neutral FM, con su programa de todos los martes resumen semanal. Estamos aquí para compartir con ustedes unos cuantos minutos de los comentarios de los temas más importantes que en el ámbito nacional e internacional han tenido vigencia en esta semana. Vamos a tomar dos temas de interés para desarrollarlo y que ustedes puedan asimilar, comprender nuestras reflexiones. Vamos a hablar sobre la temática fronteriza a la crisis Haití-República Dominicana y también vamos a agotar lo que es la primaria del PRM, así como también lo que fue la plenaria de elección de los regidores del Partido de la Liberación Dominicana y algunas actividades de otros partidos. Primeramente, buenas noches, Renzo. Buenas noches, esperando que el programa de hoy les sirva a cada uno de ustedes para la información y para el concepto que tienen sobre los problemas que nos se acaecieron la semana pasada. Entonces les decíamos que íbamos a comentar lo que es la crisis fronteriza Haití-República Dominicana. Como ustedes saben, dos culturas diferentes, Haití, que estuvo dependiendo por mucho tiempo, muchos años, de Francia, en la parte occidental de la isla, y además República Dominicana que estuvo bajo el yugo de España principalmente, pero también en cierta manera fue dependiente de otros países que de una u otra manera hicieron su asalto de conquista como Holanda, Inglaterra y la misma Francia. En tal sentido, se presenta la crisis haitiana sobre un canal que construyó el Estado haitiano, que en principio, que en principio, se decía que eran empresarios. El Estado se había desligado de la construcción de ese canal en la que parte del río daba su agua, caería en ese canal. Bueno, originalmente el canal surge por empresarios haitianos y los empresarios haitianos querían ese canal apoyados o supuestamente lo había planteado para ser el antiguo presidente haitiano, Moïse. Jovenal Moïse. Exactamente. Entonces, después de la muerte de él, parece ser que quedó en el olvido y ahora fue vuelto a tomar como proyecto. Pero el gobierno no está involucrado, o sea, el gobierno haitiano no está involucrado. Están involucrados supuestamente los empresarios, ¿cierto? Exacto. Primeramente comenzaron los empresarios haitianos porque esa fue la noticia que salió a la luz pública. Ok. Y poco a poco se fueron acercando ciudadanos de la República Haitiana y parte de las bandas que apoyan ese canal porque ellos lo ven como un acto patriótico, como un acto de sobrevivencia. Haití vive una de las grandes crisis de la humanidad. Es un pueblo totalmente desorganizado, en una vida caótica. Allí el Estado no existe prácticamente. El Estado no tiene el control de la violencia organizada de lo que es un Estado. Y ha perdido el control de lo que es la tranquilidad, de lo que es la organización de la vida de la sociedad haitiana. Y allí lo que impera es el caos, la violencia, el atropello, el sálvese quien pueda, y a través de crímenes y otros atropellos que la banda comete. Pero resulta que ese canal se está construyendo, no se ha parado, y hubo una reacción del gobierno dominicano. Esa reacción es propia de un presidente que en medio de una crisis, una crisis entre dos pueblos, se sobrepone y es visto como un paladín. O sea, él está tomando esa crisis para proyectarse políticamente. No deja de ser cierta la crisis, pero él está usando la crisis y en torno a ese problema muchas personas le van a dar el respaldo, porque supuestamente no había habido un presidente que de una forma tan directa haya cerrado la frontera. No sé si estoy equivocado. ¿Qué tú crees? La oposición ha tenido que tomar turno en el debate, porque esto ya se ha cometido un debate nacional e internacional, en medio de una crisis que relaciona a dos estados. Un estado languidecido, desorganizado, caótico, lleno de mucha miseria, donde lo que produce es una migración constante. Y el estado dominicano con un poquito más de desarrollo económico, social y cultural, y mejor organizado. Entonces, la oposición, como se ha levantado la bandera de la soberanía, que siempre hay una... del nacionalismo y del patriotismo, la oposición tiene que tomar partido. En ese sentido, la oposición dice que la postura de Abinader fue desproporcionada, que apoya la postura de Abinader como estado, porque está defendiendo el país, pero que ha sido desproporcionada, y además, como tú dices, como estamos en tiempos de campaña, uno no sabe cuándo el presidente de la República, al abordar un discurso, al tomar decisiones, uno no sabe si lo está tomando como candidato a reelegirse o como estadista que defiende la soberanía nacional. En medio de todo esto, yo debo recordarte algo. Se habla de la organización de Haití, que no tiene organización, pero esa es su organización, la desorganización. Ok. Entonces, ellos han vivido todo el tiempo así. O sea, no es nada nuevo. Quizás ahora uno lo ve más porque ha tomado partida un asunto territorial, pero desde siempre Haití ha vivido un estado caótico. Y ese estado caótico no le permite avanzar, porque no tiene planes. Un ser humano que se levanta en la mañana, sin planes, es un país, es como si fuera un país, o viceversa, sin planes, sin proyectos, sin... ¿Cómo nosotros nos vamos a ver dentro de cinco años, dentro de cuatro, diez años, dentro de veinte años? De todo modo, Haití vive en tierra árida. Ellos se han tragado lo que es la protección del medio ambiente. Lo han maltratado el medio ambiente. Y ya allí hay poca agua. Entonces, hay que entender que esa agua que ellos quieren tomar del suelo dominicano, cercano al territorio de ellos, casi frontera en el río, el masacre o da jabón, es una manera de sobrevivir. Y desde ese punto de vista, ellos lo ven como un acto de salvación, e incluso como un acto de patriotismo, porque ellos se pueden interpretar que eso también... que como nosotros tenemos pequeñas construcciones de canales y tomamos agua del río que pasa por la República Dominicana, también tienen derecho a tomar agua. ¿Qué tú crees? Bueno, los países, cuando se sientan en la mesa de negociaciones y se estipulan acuerdos, los países real y efectivamente lo único que tienen que hacer es cumplir los acuerdos. Supuestamente, desde el año 1929, está ahí plasmados los acuerdos fronterizos que se llegaron, que estaba Horacio Vázquez desde aquí. Y esos acuerdos, ellos no lo han tomado en cuenta, han teriversado, y ellos han logrado lo que nosotros no hemos logrado. Ellos han logrado victimizarse ante la opinión internacional. Así es. Entonces, el Consejo de Estado de la ONU se reunió ayer, Renzo, y decidió, en base a una mayoría de votos, todo unánime, salvo China y Rusia, que no votaron ni a favor ni en contra, simplemente se abstuvieron, sugiriendo varias medidas para que la intervención de la ONU, militar o en forma de paz sea lo mejor posible llevada. Es decir, la ONU decidió ayer, el Consejo de Estado, intervenir en Haití, porque ya allí no hay gobernabilidad, hay un caos, y la vida está llena de episodios, de muerte, de atracos y delincuencia. Bueno, las invasiones son fuertes siempre. Siempre traen muerte, siempre traen situaciones. No va a ser tan fácil romper un esquema de un país por medio de una invasión, porque esas personas que vienen a invadir no saben, no saben, solamente ven los efectos, pero no saben la cultura, como hablábamos anteriormente. ¿Cómo manejar la situación? ¿Cómo manejar la situación? Esperemos que esa invasión de paz o de confraternidad resulte beneficiosa para el pueblo, para el pueblo llano, no para el pueblo que se ha levantado en armas y que ha usado la violencia para someter a grupos, someter pueblos dentro de la región. Bueno, esperemos que todo marche bien y que eso no nos afecte, porque nos va a afectar. De hecho, han habido empresarios ya que han dicho que esa situación de cierre de la frontera crea una condición adversa a sus respectivos negocios. De hecho, la construcción del canal hizo madurar una crisis latente, porque en el 2021 yo estaba en conversación. En otro país con Haití, para llegar a un acuerdo, en medio de esa discusión es que matan a Jovenal Moisés, presidente haitiano, y ahora que se retome el asunto, se dice que Abinader sabía de la construcción del canal e hizo silencio, no hizo nada, y que como una estrategia de tomar el tema y hacerlo de ventaja personal, como acción populista o de estrategia de hacer crecer su liderazgo político para que le conviniera a su candidatura, él retoma el tema ahora y cierra la frontera, lanza una arenga junto con toda la... con parte de la maquinaria del Estado, tanquetas militares, y eso lo que le ha traído es una hambruna en los lugares fronterizos de Ajabón, en Irapiña, y una recesión económica o parálisis del mercado que todos los días, o dos días a la semana, una gran parte del Cibao comercia con el pueblo haitiano, de toda esa gente que viene de Haití y hace el mercado de los dos países una fuente de desarrollo, una fuente de ingreso, y es por eso que ya le están pidiendo al Presidente de la República que reduzca lo más que se pueda el cierre, porque se está perdiendo. Naturalmente el gobierno sabe que esa situación está sucediendo y está dando una especie de bono y algunas ayudas para compensar toda la pérdida de más de 100 millones semanales que se pierde en el negocio entre Haití y República Dominicana. ¿No se pensó en eso? ¿No se pensó en eso antes de tomar esa medida tan fuerte? ¿No se pensó en las consecuencias inmediatas? Yo creo que se pensó. Yo no podría pensar que un presidente, un estadista, tome una medida y que no haya pensado eso. Yo lo que creo es, como cree parte de la oposición, que además, que sabe que en medio de la defensa de la soberanía nacional, esa consecuencia que ha ocurrido, él sabía que podía ocurrir, que podía suceder. Porque eso es lógico, que si va, si se presenta una crisis dominico-haitiana, la parte económica se constriñe, se reduce, o sea, se problematiza lo que es la relación social de dos pueblos tan cercanos. Bueno, no tenemos tanto tiempo para Haití, ya. Hemos dicho de todo de Haití. Entonces vamos a otro tema, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es el tema que va ahora? Primaria, PRM y plenaria PLD. Ok, la primaria del PRM que fue el domingo, Renzo, a nivel nacional, la información que tenemos es que votaron más de un millón de personas. Se previa que podían votar 500 mil, pero votaron un millón. Bueno, votaron un millón, ¿cuántos votarían como plenaria? Plenaria es como delegado, las plenarias son como, se escogen delegados, ¿verdad? Y la fuerza del pueblo también va a tener plenaria. La fuerza del pueblo va a ser su escogencia a nivel, como tienen los tres partidos, de reserva que tienen en determinado pueblo, en determinada candidatura, pero el método que cogió la fuerza del pueblo que es avalado por la ley electoral de la Junta Central Electoral es a través de encuestas. Se van a hacer encuestas y se van a reunir con los dirigentes y aquel que esté en mejores condiciones de competir, el partido lo va a seleccionar. El PLD cogió la plenaria de dirigentes que son los presidentes del comité de base, los presidentes de elecciones le llaman de comité intermedio y miembro del comité central. Y ya el domingo el PLD comenzó a coger una cantidad de regidores. Bueno, si un millón y pico votaron del PRM y Leónel llevó dos millones a la Junta Central Electoral. Ah, bueno, eso fue otro acto porque el PLD, la fuerza del pueblo la semana pasada hizo un acto donde llevó el domingo 23, el sábado 23, la fuerza del pueblo hizo un acto que llenó la plaza de la bandera y el lunes entonces llevó un listado o padrón de dos millones de votantes de simpatizantes que se han organizado que durante tres años el partido ha venido organizando en lo que son las jornadas barrio por barrio. Ahí está casi la totalidad de los electores. Exactamente, ahí tenemos ya prácticamente tres millones y pico. No, no, ese padrón tiene dos millones 30 mil votantes. Más el millón de... Más luego vendrán el partido seguirá organizando personas y puede y puede hacer que cuando llegue el proceso de la elección de febrero de las municipales que son alcaldes y regidores pueda ser que el padrón tenga ya dos millones 500 mil o tres millones. De todo modo estábamos en la primaria del PRM. Gana de calle el actual presidente de la república porque no tenía contendientes fuertes. ¿Y tú crees que Mazara y y y Albuquerque no son contendientes fuertes? Ellos son dirigentes destacados, muy destacados, incluso con más capacidad política que el mismo presidente de la república, con más experiencia política. Albuquerque fue senador 12 años. No, y además una lumbrera. Una lumbrera, todo un intelectual y técnico. Y Gómez Mazara un excelente expositor, un muchacho con un talento para comunicar, brillante. Brillante, brillante. Exacto. Y Abina de luz a veces tosco en su discurso, es mucho más nuevo en la vida política, pero a veces en la política no es lo que tú quieras ni es lo que uno cree del otro. En la política son situaciones que se dan coyuntura y Abina de ha tenido sus éxitos como dirigente político. En los pocos años que tiene. Su papá le dejó un partido y una herencia política. Y está heredando. Exacto. Y él ha tenido mucha consistencia política, Abina de él, y está cosechando parte de su perseverancia y manejo político inteligente que ha tenido dentro del PRD y luego PRM. Bueno. La juramentación de Juan Ubiérez como aspirante a senador por Monteplata. Por Monteplata. fue un acto que se celebró el domingo con una parte de la dirigencia de la fuerza del pueblo. Ya antes ya le había dado el salto desde a favor de la fuerza del pueblo y es el candidato el único candidato que tiene la fuerza del pueblo como senador en esa provincia de Monteplata. Todo un líder sindical o empresarial un hombre aguerrido muy conocido un hombre de batalla y vamos a ver si le va bien en esa provincia. ¿Cuáles serán los aspirantes a senador? No se conoce por el PRM no se conoce porque no la han encogido todavía ni del PLD tampoco no se ve en el horizonte. ¿No volvería a ser senador por Monteplata? ¿Quién? Mariotti. No, porque él es secretario general y ya él agotó ese espacio y lo que está dedicado a ser secretario general del partido que tú sabes que el PLD ha venido arrastrando algunos problemas después de su división y le está dedicando mucho tiempo al PLD. Pero el extinto secretario general del PLD fue senador siendo secretario general? Sí, pero ahora las condiciones son diferentes el partido tiene que fortalecerse el PLD y se está preparando para el proceso electoral del 2024 decide no te ha olvidado Renzo que el PRM eligió dos síndicos como como candidato ya en la capital los dos síndicos actuales perdieron ¿qué lectura tú le das a eso? que los dos síndicos actuales perdieron Manuel Jiménez Santo Domingo Oeste lo que elomina en San Chosama todo eso sitio por ahí que es la provincia más grande del país casi dos millones de habitantes ambos llegaron al PRM ambos llegaron al PRM y José Andúja Santo Domingo Este o Este ambos llegaron al PRM vienen del PLD ambos ambos llegaron o sea ellos no tienen ascendencia en el en el partido ellos no tienen base en el partido ellos fueron traídos y fueron escogidos en un momento de coyuntura política dirías tú ¿verdad? y lo pusieron ahí a ser a ser candidato a síndico y le resultó la ellos ganaron ganaron aquellos procesos o sea Andúja precisamente creo que fue al hijo de Francisco Peña cuando Francisco Peña estaba en el PRD de todo modo él enfrentó a José Andúja el actual síndico que había ganado antes y gana y Manuel Jiménez apenas sacó un 18% en el cuarto lugar y gana Dio Astacio un pastor que viene luchando en los últimos 10 años por esa candidatura viene orando tiene que orando 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 fuerte y orando fuerte si viene orando mucho bueno queridos públicos vamos a hacer una pausa y venimos dentro de un minuto de nuevo con ustedes en esta plataforma digital neutral FM como todos los martes resumen semanal regresa en este espacio de comentarios Renzo el cierre de la frontera el cierre de la frontera no solo ha limitado a los comerciantes agrícolas textiles y electrodomésticos sino a los vendedores de menor cuantía como son los que venden café té agua que alquila carretillas canastos silla las ferias bilaterales de comercio que celebran dos veces por semana en la región fronteriza han sido paralizadas desde el 6 de septiembre la unión europea fortalecerá relaciones con américa latina donde deberá importantizar la inmigración y cambio climático según expresó andrés allamán secretario general iberoamericano del foro la taja vinculado vínculo con el atlántico que se celebra en españa el país recibe importantes artistas que en el ocaso de su carrera siguen recibiendo el apoyo de sus admiradores rubén blay jose luis rodríguez en manuel ricardo montaner así como un grupo de salseros encabezado por el cantante de salsa dominicano raulín rosendo se han dado cita en el país las auditorías realizadas por la contraloría general de la república revelan irregularidades administrativas y falta de transparencia en algunas instituciones del estado como inaipi superintendencia de electricidad conanin radio televisión dominicana itla entre otras estas irregularidades consiste en asignación presupuestaria deficiencia en la implementación de normativas cheques fuera de nómina desembolso que se que esos superan los 13 millones de pesos compras no contemplada pagos a la tesorería de la seguridad social no correspondiente al personal que elabora en las instituciones y desvíos de fondos abigail mejía es llevada al panteón nacional sus méritos aporte y su participación entusiasta en la construcción de ciudadanía otras siete destacadas mujeres le acompañan abigail mejía era ensayista filóloga poeta profesora investigadora activista social que se desarrolló en las décadas que abarcaron la tiranía trujillista y otros titulares que adquirieron relevancia esta semana fue que terminó la temporada de grandes ligas el domingo pasado primero de octubre ahora viene la post temporada o series de campeonato de clasificación donde participarán 40 peloteros dominicanos destacados entre ellos Vladimir Guerrero y Marcelo Zuna quien fue el líder de honrones entre los dominicanos con 40 el sistema de transporte integral de la república dominicana recibirá la inversión de 3.200 millones de dólares con el objetivo de dinamizar la modalidad de la ciudad esta integración del sistema de transporte masivo multimodal permitirá que el vehículo privado pase a ser una necesidad a una opción de movilidad el proyecto contempla el teleférico línea 3 para la zona de Santo Domingo Oeste tren metropolitano de Santo Domingo tranvía de Santo Domingo y tren que se dirige que conecta a las ciudades de San Cristóbal y Santo Domingo y finalmente amigos oyentes de esta plataforma digital de Neutral FM en el aumento de casos de dengue personal médico siente estrés los dos centros pediátricos de mayor asistencia el Hugo Mendoza y Robert Rick Cabral han experimentado tal tensión tal presión de pacientes que han tenido que reforzar las emergencias estos fueron los titulares que hemos leído de alguna noticia muy importante que esta semana tuvieron eco en la República Dominicana ahora vamos Renzo a leer dos poemas que tenemos para como regalo como motivación humana de lo que es el campo de la literatura comienza usted Renzo cuando supe que habían caído las tres hermanas Mirabal me dije la sociedad establecida ha muerto lápiz lazuli acuento todo emblema riudoso mentis referido un imperio en agonía y cuando ha sido conocido desde entonces me dije y cuanto ha sido comprendido desde entonces me dije es que la sociedad establecida ha muerto comprendí que muchas unidades navales alrededor del mundo inician su naufragio en medio de la espuma pensadora y que grandes ejércitos reconocidos en el planeta comienzan a derramarse en el regazo de la duda pesarosa es que hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo yo un hijo del caribe precisamente antillano producto primitivo de una ingenua criatura bolinqueña y un obrero cubano nacido justamente y pobremente en suelo quisqueyano recorrido de voces lleno de pupilas que a través de las islas se dilatan vengo a hablarle a Walt Whitman un cosmo un hijo de Manhattan pregunta ¿quién eres tú? comprendo que nadie pregunte quién es Walt Whitman iría a sollozar sobre su arba blanca sin embargo voy a decir de nuevo quién es Walt Whitman un cosmos un hijo de Manhattan ese poema Renzo de Pedro Min exactamente ok ah pues le escribió a Walt Whitman contra contra canto a Walt Whitman él le escribió a Neruda también un poema muy largo Pedro Min ajá si entonces aquí esto es como un relato no una poesía es un relato Jimmy Sierra cumplía un año de haber fallecido se juntaron una serie de amigos en la biblioteca nacional estuvimos presentes ahí y estaban muchas personas periodistas amigos personales de Jimmy Sierra Jimmy Sierra parece que era era un tenía mucha vocación por las tertulias y entonces decían el teórico ese era el apodo que que a él le tenían y parece que sembró mucho cariño mucha mucho amor en sus amigos era muy solidario y ese día fueron a cumplir un año y ahí estaba presente el expresidente de la república Leonel Fernández entre sus amigos de hecho Leonel habló en ese acto apoya en honor a Jimmy Sierra entonces Luis Beiro que es un crítico de cine un cineasta lo llamábamos así Luis Beiro cubano era uno de sus amigos y le escribió este pasaje esta esta reflexión y dice así dice lo siguiente de los dominicanos fallecidos en el año del COVID-19 solo uno no me fue ajeno pero es justo advertir Jimmy Sierra no murió a causa de la pandemia con él me unió además de la gratitud un profundo respeto y una promesa incumplida lo conocí en mi etapa de guiñapo humano una parte de mi salud quedó en manos de sus médicos sus seguidores donaron sangre para mi nueva operación me propició filmaciones que para donativos humanitarios en comunidades apartadas junto a otras distinciones que llenarían las páginas de este diario siempre me molestó el matiz personalista y vengativo de las campañas contra su obra Jimmy con buenos con buenas orejeras no escuchó el aullido de aquellos lobos hambrientos y continuó su odisea cultural con el diccionario cultural dominicano y su novela idolatría entre otros él falleció en plena pandemia y no tuve el valor de enfrentarme a su cuerpo inasible ni mucho menos dejar el lagrimeo de mis párpados en aquella funeraria llena de su fuerza creativa me confesó su deseo de entrar juntos a la Cinemateca de Cuba le prometí que un día lo haríamos promesa incumplida pero al menos si la vida lo permite mis hijos o mis nietos llevarán sus películas hasta aquí la reflexión de Luis Beiros sobre Jimmy Sierra en su celebración o recuerdo de su primer año de desaparición nos queda Renzo ya para terminar este programa porque estamos esperando lamentablemente teníamos una entrevista hoy con el precandidato alrededor Elías Acosta pero no ha llegado entonces en lo que llega o en lo que termina ya este programa tenemos la última parte ¿en qué consiste Renzo? Vamos a leer dos notas que están en el periódico hoy del sábado dos notas importantes dice la UAS tiene por encima de 200 mil estudiantes una cantidad inmensa en comparación con cualquier otra universidad del país esta población estudiantil más el personal docente y el personal administrativo obligan a una revolución en la gestión de esta importante casa de estudio es urgente Hugo Veras el director del ejecutivo del Intran las calles las calles de la capital dominicana constituyen la mayor fuente de dolor de cabeza de todo el que maneja un vehículo aquí porque reina el caos porque nadie se ocupa porque el Intran sólo habla de la grande elocuencia del futuro sin centrarse en hoy en las necesidades de todos los días dejando las calles a su suerte y estas dos notas que vamos a leer son comentarios pequeños del periódico El Nacional El Nacional del Domingo dice lo siguiente Miguel Gutiérrez diputado PRM Santiago el tiempo que perdió para renunciar a su curul en la Cámara de Diputados fue un error de cálculo de su decisión después de fracasar en algunos recursos para preservar su elección apenas se habla tenía que hacerlo desde que se percató que su detención en Miami por asuntos de drogas era un caso perdido y finalmente dice Luis Almagro secretario general de la OEA no es ajeno a la naturaleza del conflicto con Haití para el que ha perdido para el que ha pedido una disimulada compasión a través del diálogo que propone entre los dos países con más diplomacia el gobierno lo ha colocado en una encrucijada al solicitarle que verifique sobre el terreno la obra erigida en manzana de la discordia sabe que Haití no quiere entrar en razones este ha sido su programa resumen semanal Renzo hemos llegado al final buenas noches no hay más nada a través de la plataforma digital le hemos llevado el programa resumen semanal buenas noches esperando que haya sido de su agrado el reconteo de todas las noticias que tuvieron vigencia la semana pasada y que la misma les sirva de conocimiento de la parte de aquellos comentarios que hemos externado aquí buenas noches y nos vemos la semana que viene buena noche o y las 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 las